¿Cuál es el partido complicado de competir? Sobre todo, no ya por el juego, sino porque bajamos un pelín los brazos y un equipo que baja los brazos es imposible que pueda empatar y sobre todo que pueda remontar. Bueno, ha empatado dos partidos, a mí me gusta mucho, sobre todo el primer partido en casa me gustó, en la primera parte me gustó muchísimo. Es un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que tiene individualidades y gente con mucho descaro, que eso en el fútbol de hoy en día prevalece poco y cuando no tiene el balón sabe hacer las cosas, sabe presionar y sabe poner al rival en situaciones complicadas. Bueno, pues tenemos a Juanma, que se lesionó el otro día el pobre y los otros, pues no sé si yo creo que estarán, esta tarde el médico me tiene que decir, pero yo creo que estarán casi casi a punto para jugar, pero si no, pues definitiva solo la de Juanma. Gracias.